Marta Griselda Yo soy sano por tu sangre Yo soy limpio Dios Eres mi sanador De las cenizas me levantaste De tinieblas me rescataste Dios Eres mi sanador Por tu muerte tengo vista Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en la cruz Mi victoria está en ti De las cenizas me levantaste De tinieblas me rescataste Dios Eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi sanador A todo punto Así se alaba el Señor Vamos cantando en esta tarde Porque la confianza de los cristianos Solo está en Jesús de Nazaret Mi confianza de Dios Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Mi sanador Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Mi confianza está Solo en ti A ver levante su mano hacia el cielo Quiero que levante su mano Ponte de pie Ponte de pie Todo mundo de pie Porque es el momento de adorar a Cristo Jesús que está en el cielo Porque el vive Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti mi confianza está Solo en ti, solo en ti mi salvador Mi confianza está Solo en ti mi confianza está Solo en ti mi confianza está Solo en ti, solo en ti Eres mi sanador Mi libertador Vencirse en la cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador Eres mi redector Ganaste tú por mí Solo en ti Solo en ti Alguien puede decir a mí Abre los pasores con la mano arriba Así me dijo, así me dijo Para Jesús, para Cristo Sacabula, para Cristo Los ministros de Dios ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Amén! 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 ¡Amén!